Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo muerte sigilosa de 10 máquinas en Horizon Forbidden West. Para conseguir el trofeo tendremos que matar de forma sigilosa a 10 máquinas. Lo que tendremos que hacer es ir al punto indicado e ir hacia la zona de los cavadores. Una vez aquí pulsamos el botón cuadrado para agacharnos, nos acercamos a un cavador sin que nos vea y pulsamos el botón R1 para matarle. Tras matar a los 3 cavadores que hay en la zona volvemos a la hoguera, viajamos a cualquier otra hoguera, volvemos para que reaparezcan los cavadores y repetimos hasta matar a 10. ¡Gracias! 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 ¡Me la han jugado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!